¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En el cual en este video vamos a llevar la bici de 80 mil pesos a una casa de empeño Por fin se va a hacer ese video ya desde que dije ya han pasado como dos meses Que obviamente antes de que empiecen a comentar gente nueva que a lo mejor llegue en este video y todo eso Esa bici en realidad no vale 80 mil, es de un amigo, pero si vale algo de dinero No se cuando es su precio real, pero en la casa de empeño dijimos que valía 80 mil a 60 mil pesos Pero bueno a lo que voy amigos es que ofrecieron, o sea vean el video la verdad que comenten aquí Vayan comentando cuánto creen que es lo que van a ofrecer Si comentan y le atina a la cifra antes de hacer trampa obviamente les voy a dejar corazoncito ya saben Así que amigos una vez que sepan esto pues ya no voy a hablar tanto para que vayan directamente a ver lo que sigue Para que sepan cuánto es lo que ofrecen por una bici de supongamos que 60 mil pesos cuánto es lo que te pueden ofrecer en una casa de empeño Para que se hagan la idea de cuánto te pueden ofrecer por una bici que vale alrededor de 5 mil pesos Yo creo que te van a ofrecer como unos 500 pesos, o sea literalmente te ofrecen muy muy poco Así que amigos pues vamos a empezar Igual ya hice un video donde lleve mi bici de 30 mil pesos a una casa de empeño Que por ahí me ofrecieron como 5 mil pesos Muy muy poquito Pero bueno amigos ahora van a ver cuánto es lo que ofrecen por una bici de gama pues obviamente más alta Así que pues espero les guste Vayan comentando aquí abajo qué onda Así que pues los dejo con el video En este video no voy a hacer nada de trucos Voy a hacer nada más estar en la casa de empeño Así que empezamos con el video Para empezar un buen dato que les quiero decir No es una casa de empeño a donde fui Es un first catch Ahí a donde fui Así que pues es lo mismo No más que cambien los nombres Así que empezamos con el video No se parece a la mía ¿Eh? Se parece a la mía wey Amigos si quieren que hagamos un video sobre ese pan Estas que no se compran Me dan ganas de venir un día y se hacen A ver una bici Y saltamos Y desbrazarlo Sería chido ¿no? Comenten si quieren ese video Comentenmigo si quieren que grabe un video con eso Una de esas sí Siento que esta es muy chida Esta es la negra Pero te las cambias bien en ciudad Hola qué tal Traía mi bicicleta La azul Ah muy bien Sí ¿Quieres venderla o quieres? No no empeñarla A ver primero a ver si me convence el precio Sí se ve A ver si aceptan este tipo de bici ¿Qué es? ¿Cuál? Esta me da Ah muy bien Igual deja ver por su alma rechendo un poquito más Sí grabe bien A ver si que ocupo dinero Este es aluminio ¿no? Sí aluminio ¿El acero se pega? Rodado El 24 26 Ah 26 Rodado frenos de disco Hidráulicos de oro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comodiano Ah no pues la pena mamá con trailer ¿Eso? Sí Porque el trailer no lo tiene ¿no? ¿Eh? Porque el trailer no lo tiene ¿no? Sí porque el trailer no lo tiene ¿no? Sí porque el trailer no lo tiene ¿no? El amortiguador Sí Pedales ¿Cuánto necesitas tú en esta ocasión para salir de tu apuro? Unos Es que por si le digo se va a asustar Es que pues en sí mi bici vale ahorita como unos 60.000 No sé cuánto ¿Cuánto porcentaje de lo que ofrecen aquí depende del precio del producto? A ver déjame checar mira A veces sí se van muy arriba a ustedes Sí sí obvio sí Ajá Lo estoy diciendo pero el precio ya usado Porque si fuera de precio de fábrica pues sí sube como a 80 o 90 Ya me la exageraste pero está bien Ah ok Pero déjame Igual tengo esta Pero déjame darme el beneficio de la duda A ver mis expertos a ver El enganche de un carro Puede que tenga razón pero puede que me autoricen tanto Sí 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 como siempre Pero no creo Sí porque veo que tiene varias pero Ahí sí Se refiere de portón ¿De verdad? ¿Qué marca es? Conan Conan California Trae llantas duplex Qué chido ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tipo montaña? Es para descenso en los cerros Ah ya sé Sí por eso está bien De motocross casi casi Ya sé de cuál Aquí Ok El de acá También anda Es como estar arriba de un trampolín ¿Cántase? Sí Sí Es que ya he visto como los descensos Sí se ve ¿Has visto el cuate que se aventó en Medellín? Ah sí Un descenso pero ese no es perrón que he visto Sí No la vi No No aquí me voy a ir nomás a la barranca y ya ahí no sé ningún No es que el cuate se va metiendo entre caminos, entre casas se da Sí Y hasta se le atraviesa la gente y no se se aventó el cuate No ya voy por las 10 de la barranca Estos de aluminio, marca Kona, trae sus amortiguadores Bueno los frenos, frenos de disco Frenos hidráulicos, rodado 26 Componente Shimano Es que la llevé a la casa de empeño pero pues quiero ver cómo para el disco Es de aluminio Están a la venta Ah sí, mira O sea si no llego a venir yo pues mi bicicleta la dejan ahí también Mira déjate que comento cómo está la cosa, nosotros te prestamos una cantidad Pero no es que así, tienes una fecha de vencimiento Ajá Pero en caso de que se te venza tienes hasta 10 días para poderlo recuperar si no sale Ah ok, si no sale al piso Si tengo que pagar el 24 tengo hasta el día 4 del 100 mes para O sea tienes, ajá, máximo para recuperarlo si no lo metemos a, lo sacamos al piso Y cuando lo haces a venta se va automáticamente a una tienda o? No aquí Pero ya se ve el precio no, a lo que necesitas la ofrezca Exactamente Ya ya salgo perdido porque tengo que dar de más Exactamente Así es El niño trae este suprano de disco Este lo que son amortiguadoras en ambas partes El red shot, ajá Si funciona Trae sus palancas déjale Manda ¿Cuántos te costó? No, pues armarle si me costó como ochenta y tantos Yo ya si la estaba dando, la publiqué en Facebook en 60 mil Pero pues nadie me los da y quiero ver si pues salí de un apuro Y a ver cuánto me ofrecen ustedes Eh, ¿cuánto necesitas para hacer alguna cantidad en mente? Si, eh, le llevé la que se empeño Ajá Y ahí dije que ocupaba 15 mil Dijo que me podían ofrecer 14 Si quieres verla te la puedo pasar para que le damos la alerta Ah Si, porque si esta cariñosa Si No, pero si tengo nota de venta Es que es americana Si, no es robada ni nada De hecho pues ahí no Como que no la reconozca Si Si trae Si, suena chido Si Suspenso La suspensión Fox De hecho trae una Una de Rebel People Ah, ya esta la de Rebel People Eh, ya con estas vale más Es como una Pero eso, eso la adaptaste No, si son Si Yo la tenia don Si, es la suspensión Rebel People Con esa de Rebel ya aumenta el valor Está padre Está chido El detalle es que si Caballero De esa me comentan Así sin la factura Lo que le podríamos ofrecer Serían ocho mil Ocho mil Ajá Y cuando se paga de interés Osea para recoger 23.2 Que viene siendo Serían mil ocho cincuenta y seis de interés Casi diez mil lo que pagaría Ajá Si, ok Y ya con la factura Es que la tengo A ver si como Eh La armé por partes Ajá Ahora es que pues no tengo una factura De como si la hubiera comprado En el salón de la bici o así Ajá Este, ahora igual que también de mi otra bici Como yo la hacemos así por partes a mi gusto A ver si pues puedo enseñar tickets de De las compras y así Pero no una factura como es Ya con factura pues ya aumenta obviamente el precio Como dices, ¿no? Ajá Sería aproximadamente como entre quince y dieciocho mil Más o menos La vendrían ese sí Si se te valoraría sobre Sobre esa cantidad Oh, ok Digamos que sería sobre los quince Ajá Serían once mil O que tal Completaríamos Oh, ok Bueno, no pues déjame checar porque si espera un poquito más Eh, sí Sí, claro Sí, pero pues Entonces ahí me echo la vuelta A ver si ya mañana vengo y chequen otra vez Esperaba de esa bici Ah, ok Porque ya llevo algo de prisa Ah Este, pero está bien Entonces Dicen que por el rodado O eh Ofrecen más Más el rodado veinte Obviamente no pues Sería Sería poquito de no Si Como pues en rodados así pequeños No tenemos tanta demanda nosotros Son más bien en Eh, montañas Veintinueve Sí No pues Está bien pues Sale Gracias por la próxima Ojalá sea mi ¿Mana? El dron Ah, claro Gracias chavala Para comprarlo No sé como Ah, si es un gopro Que tiene que ser un gopro No sé si es un gopro Y el mío Pues ya No más que ya se tiene mayor Como que la parte ya está Ya traen las ¿Cómo se llama esta bobina? Y bueno amigos pues ya vieron Cuanto a lo que ofrecieron En ese first cash La verdad que si estuvo así como que de Damn Muy muy poco la verdad En la casa de empeño Realmente me ofrecían la cantidad que había dicho Obviamente todo lo que se dijo en este video De que ocupábamos dinero y todo eso Solamente era pues para buscar una excusa Para saber cuanto a lo que te pueden ofrecer Por una bici de esa gama Ya saben ustedes Si es que llevan una bici de Cinco mil pesos O tres mil pesos Créanme que no les van a ofrecer Nada Les van a ofrecer una mentada de madre Eh Ahí tenían bicis ahí Pues algo deterioradas 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 Así se dice Eh, a lo que voy Es que si ustedes quieren que vaya Y saque una bici y la renueve Y la regalemos a un suscriptor o algo de por ahí Eh Comenten En este video Háganme saber que Quisieran que grabar ese video Yendo y comprar una bici de 500 pesos O más que nada Y hacer trucos con ella O no sé O regalársela a un señor Lo que sea Pero comenten aquí Y déjenmelo saber con sus manita arriba Así que pues ya amigos Espero les haya gustado Gracias por ver el video Recuerden que a mí me lo se lanza El ganador de la bici gratis Así que si todavía no Te pones al tanto aquí en mis dinámicas Pues te recomiendo que vayas en mi cuenta de Instagram Y te vayas a enterar de lo que estoy hablando Así que pues Nos vemos en otro Videaje Chao, chao, chao Yo voy a rotar En cualquier lugar, man Aunque no se pueda Porque los expositieron Para romper las reglas A mí nada me frena ¿Y cuál es el conflicto? Soy el más loquillo Me dicen el Juan Francisco Soy el más loquillo Me dicen el Juan Francisco Yeah Me dicen el Juan Francisco